...de documento base para una política de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación. Debo decir que para nosotros, como miembros de CARI, es realmente un hito más en lo que recientemente está sucediendo en la casa, pero con una historia relativamente larga para los tiempos que corren. Documentos de consensos que representan la opinión unánime, con matices, por cierto, de distintos pensadores de la República Argentina, en este caso en Ciencia y Tecnología. Pero como decía en términos de historia, los documentos que sacamos sobre el sector energético, algo pecuario, recientemente los consensos sobre políticas internacionales, verdaderamente son hitos que queremos poner de resalto. Y hoy, un documento central dentro de esta sala de consensos, que es las coincidencias en Ciencia y Tecnología y el trazado de una política hacia el futuro en esta materia. Yo agradezco muchísimo a los que han trabajado en esta temática, todos científicos de alto nivel. Sobre todo porque este documento que ustedes tienen en la mano, no bien uno lo termina de leer, inclusive aquellos que estamos fuera de esta temática tan sofisticada, lo que sí podemos apreciar claramente es su equilibrio. Este documento no hace tabla a raza con la historia argentina, todo lo contrario. La resalta, la pone de manifiesto, la incorpora como patrimonio de todos nosotros, y dice, pero todavía nos falta, hemos cometido errores, sigamos hacia adelante. ¿Y hacia dónde? Y en eso se inscriben los conceptos en este documento. ¿Por qué digo e insisto con que es tan equilibrado? Porque en momentos difíciles uno puede caer en el exceso refundacionista o en el exceso de nada es válido y nada se ha hecho. El documento va exactamente en otra dirección. Bueno, sabe que se ha hecho mucho a lo largo de las generaciones de los argentinos en dos siglos, así lo atestiguan los premios internacionales y las contribuciones reconocidas a los argentinos en todo el mundo, y al mismo tiempo sabe que nos falta un largo camino a recorrer, en cualquiera de los coeficientes e indicadores que analicemos. Estamos a las puertas de una reunión muy, muy importante, cual es la reunión de París, la cumbre sobre el medio ambiente. Una nueva reunión. Acaba de salir una importantísima encíclica del Santo Padre Francisco, laudato si. Es evidente que el mundo se está tratando de dar respuestas a una situación difícil, angustiante, y que necesita de todos nosotros y en esta línea, consensuando ideas. Por todo ello, yo quería especialmente mencionar y agradecer, creo que en nombre de todos ustedes, si me permiten, a Carlos Aveledo, a Eduardo Charro, a Francisco de la Cruz, a Juan Carlos del Bello, a Mario Latuada y a Mario Mariscotti, y el presidente del Comité de Ciencia y Tecnología de esta casa, por el esfuerzo realizado en esta buena dirección. Bienvenido a todos y escuchamos a Mariscotti. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alberto, por tu introducción tan amable, tan conquistadora. Yo quiero agradecer la presencia de todos ustedes, porque significa un aliento para lo que se nos ocurrió tomar esta iniciativa, y cuando uno comienza cosas de este tipo no saben ni bien, saben cómo comienzan, no saben cómo van a terminar. Nosotros esperamos que tenga una utilidad, que a partir de esta presentación, digamos, sociedad, este documento pueda servir como disparador para fortalecer estas ideas y para hacer que se lleguen a implementar y convertir en planes concretos de acción. Bueno, yo quiero decir que, no sé si agradecer a mis colegas que me han pedido que tomen la palabra, yo voy a hacer una especie de resumen de lo que hemos tratado de hacer con este documento. Ustedes tienen, creo, copias. Y luego, no sé, mis colegas quizás quieran hacer un comentario adicional, corregirme además todas las cosas que digan que no correspondan. Y también, bueno, recordar, por supuesto, a Delvello y a Francisco de la Cruz, que no residen en Buenos Aires, de manera que no pudieron estar presentes hoy. Quiero decirles también que simplemente fue una decisión de este grupo, es decir, trabajemos en esto, nos hemos enriquecido con la opinión de muchos, incluyendo al propio ministro de Ciencia y Tecnología, a la gente de IMPAC también, que aportó mucho. Finalmente decidimos que, bueno, que era mejor que ofrecer un documento de pocos, nosotros nos autocaracterizamos como personas que hemos participado de la política de Ciencia y Tecnología de Argentina en uno u otro momento, pero prácticamente cubrimos todos los periodos desde la recuperación de la democracia, de manera que de esta forma intentamos que este documento se vea como algo que verdaderamente representa al menos a una fracción importante de toda la comunidad científica. Bueno, les quiero decir también que otra de las cosas que nos ha animado a hacer esto y en tal sentido apreciamos mucho la participación del propio ministerio actual, digamos, de Ciencia y Tecnología, es que nosotros creemos que estamos frente a una oportunidad. La Argentina en este tema de Ciencia y Tecnología, la comunidad científica y tecnológica argentina pareciera estar cerca de un consenso. En otras áreas de la actividad nacional esto no es del todo así, pero en nuestro caso lo es, de manera que esto lo vemos como un punto a favor, una oportunidad. Bueno, por otra parte, naturalmente está además de decir que nos parecía que este año que tenemos elecciones es particularmente oportuno para hacer una cosa de este tipo, ya que se supone y se espera que los candidatos a ejercer el gobierno de la Argentina en el próximo año se interesen por esta temática y la incorporen en sus plataformas. Otra cosa que quería decir también es que nosotros no hemos intentado hacer un plan. Nos parece que un plan no es porque estemos en contra de los planes, todo lo contrario. En realidad nosotros creemos que los planes con metas concretas a cumplirse en tiempos determinados son indispensables para que las cosas pasen y en ese sentido creemos que como argentinos a veces no tenemos el hábito, digamos, de construir y de elaborar planes que efectivamente tengan estas condiciones y estas características de metas definidas con programas también definidos y presupuestos, etc. Pero en este caso nosotros no somos un partido político, nos parece que un plan concreto es algo que tienen que hacer las distintas situaciones políticas. Nosotros lo que estamos tratando de hacer acá es simplemente aportar base con ideas para una política de Estado en ciencia y tecnología e innovación. Como dijo el doctor Miguel Yabarini recién, nosotros apreciamos que la Argentina es un país de desarrollo intermedio en los aspectos de ciencia y tecnología y tenemos la suerte de contar con un patrimonio no despreciable. Es casi un lugar común señalar que la Argentina es del único país en este tercer mundo que tiene que cuenta con premios nobles en ciencia que han sido desarrollados en el propio país. Pero aparte de eso, digamos, nosotros tenemos escuelas en las distintas disciplinas científicas que cuentan con personas de altísima reputación internacional y que compiten internacionalmente en la vanguardia de la investigación científica. Por otra parte, también queremos reconocer y recatar el hecho de que el desarrollo de la silla intermedio en la Argentina ha tenido altibajos, hemos tenido momentos muy tristes, ha habido periodos donde era casi un hábito las discriminaciones y los problemas políticos en donde había gente que tenía que alejar del país por cuestiones ideológicas. Hoy día me parece que eso está afortunadamente superado. Pero también en la Argentina ha habido momentos aciertos, como ser en aquellos tiempos de la década del 50, cuando se creó la Comisión Energía Atómica, el INTI, el INTA, el CONICET, todas las instituciones que permanecen y que han dado su fruto y que han sido importantes. O sea que esta historia no empieza ahora, sino que es bueno reconocer que ha habido muchos gobiernos que han ido construyendo, algunos otros destruyendo un poco la vida. Pero por eso es importante contar con una política de Estado que preste estabilidad a todos estos lodos, los haga frutificar, les haga requerir el mayor fruto posible. Bueno, mi intención ahora es hacer una pequeña resumen, digamos, de los puntos de nuestra propuesta. El primer punto, son ocho puntos, es breve, yo sé que eso no puede cubrir de ninguna manera todas las ideas posibles en este tema, pero hemos querido que fuera el documento breve. Y esperamos, bueno, que otros colegas y otras oportunidades esto se pueda enriquecer. El primer punto que señalamos es el desafío de competir internacionalmente y de resolver problemas nacionales usando las capacidades tecnológicas propias. Esto puede parecer una frase sencilla y obvia, más o menos, pero la verdad es que si bien en la Argentina se ha competido internacionalmente en varias áreas, por ejemplo, en energía nuclear, en biotecnología, en espacial, de ninguna manera esto constituye una cosa que tenga una extensión nacional y que se pueda decir que caracteriza a la Argentina como país. Asumir el desafío de competir internacionalmente significa un cambio cualitativo en la inversión de investigación y desarrollo hasta alcanzar composición semejante a la de los países desarrollados. Es bastante claro, para todo el mundo hoy día, de que este índice, que es la inversión de investigación y desarrollo en relación al producto mutuo, realmente determina la competitividad de los países. Hay curvas, hay gráficos que lo señalan en forma muy clara. De manera que no es mi intención en esta oportunidad ponerme a dar argumentos de por qué la ciencia de la tecnología es importante, pero lo cierto es que este es un índice que no se puede ignorar. Yo pienso que es una buena cosa que el índice sea una inversión en investigación, desarrollo y proporciona al producto mutuo. Esto quiere decir que es una buena noticia. Esto quiere decir que nosotros podemos compararnos en relación a nuestro tamaño. no es el monto total de lo que se gasta. Estados Unidos gasta muchísimo más que Argentina. Pero en el índice de relación al producto bruto, que aparentemente es lo que importa para dar competitividad a un país, el factor de diferencia, digamos, entre Estados Unidos o los países desarrollados y nosotros, no es más que alrededor de tres, digamos. Por supuesto que si uno compara el gasto total que hace la investigación y desarrollo en Estados Unidos con respecto a lo que hacemos nosotros, eso trae muchísimo más yo. Pero como digo, afortunadamente pareciera ser que lo que importa es el esfuerzo que hagamos proporcionar nuestro producto mutuo. De manera que no es algo que esté fuera de ninguna posibilidad, pero es algo que necesita de la voluntad política para que esto es poco. Nosotros en el documento reconocemos y reconocemos, digamos, y aplaudimos el hecho de que este índice ha crecido en los últimos años, afortunadamente, de un promedio más o menos de 0.5%, hoy día estamos alrededor de 0.75%, pero también decimos que esto no es suficiente. Los países desarrollados están de 1.5% para arriba, 2, 2.5% y hasta 3. Entonces, decimos que proponemos que la sociedad argentina asuma este desafío y desee y anhele y se proponga alcanzar estos índices a nivel internacional. Concretamente, para el próximo periodo presidencial, proponemos que se alcance el 1% con al menos el 40% de inversión privada. Este también es otro tema que debe ser tratado. El hecho es que la inversión, investigación y desarrollo en los países se divide entre lo que hace el esfuerzo público y el esfuerzo privado. En la Argentina el esfuerzo privado no llega al 30% y eso es un índice muy bajo. En los países más desarrollados, esto significa, más o menos, el aporte privado llega hasta el 70%, casi la inversa de lo que tenemos nosotros en el país. De manera que esto claramente señala el camino al que nos tenemos que orientar. Alcanzar el 1% en 4 años a partir de 0.65% en la inversión pública no es mucho. Es una especie de 6, más o menos 7% anual. Pero alcanzar el 40% de esa inversión sea inversión privada requiere un esfuerzo realmente muy importante si lo queremos alcanzar. Es del orden de un incremento de 20%. El segundo punto, para nosotros es muy importante, es comprometerse con la calidad y la mejora continuidad. No, como en todas las áreas, en ciencia y tecnología en particular, el monitorear la calidad de las actividades es fundamental para obtener buenos resultados. Una evaluación rigurosa de la calidad para todas las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Pensamos que es importante pedir el correlato entre la generación de conocimiento y su utilización. Pensamos que debe haber entidades independientes, públicas o públicas privadas, con participación de usuarios demandantes, para constituir instrumentos de evaluación que sean robustos, rigurosos y transparentes, independientes y que por lo tanto den resultados válidos. Y finalmente señalamos que en estos últimos años ha habido un programa de evaluación institucional realizado desde el Ministerio, primero desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología y que ha hecho un aporte en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y ha sido la última responsable de este programa. El tercer punto, quizás el más complicado, el más comprometido de todos, incentivar la incorporación de tecnología en el sistema productivo. Ya un poquito me refería a eso antes. Esto es muy difícil, es complicado, es importante reconocer que se necesita un esfuerzo muy grande para lograr que, como diríamos, la investigación y desarrollo en relación al Producto Bruto alcance el 0,4% en los próximos cuatro años a una tasa anual de 20%. Entonces uno se pregunta qué es lo que hay que hacer para lograr esto y tener resultados. Nosotros hemos acá hecho un listado de algunas medidas que debieran tomarse. Por ejemplo, la primera es su sistema de deducción de pago en el impuesto a las ganancias para instalación de laboratorios de investigación y desarrollo. Esto es muy importante, que las empresas argentinas cuenten con laboratorios de investigación y desarrollo propios. Yo les quiero decir una cosa para que tengamos una idea de cuán atrasados estamos en este sentido en la Argentina respecto a los países desarrollados. Uno cree que quizás es difícil medir la dimensión, digamos, la cantidad de conocimiento que se utiliza en el sector privado, para el sector productivo, y cómo eso se puede medir. Lo cierto es que hay un índice que nos parece que es muy significativo, muy ilustrativo y muy útil a la hora de tomar decisiones. Este índice es el gasto de investigación y desarrollo que hacen las empresas en relación a sus ventas, a su facturación. Lo cierto es que en los países de la OECD, ese índice alcanza alrededor del 3%. Hay sectores industriales y productivos en donde ese índice alcanza el 18%, Microsoft alcanza el 30%, pero hay otras industrias que son mucho menores, menos tecnológicamente intensivas, digamos, y por lo tanto eso da un provecho del 3%. Argentina está al 0,3%, o sea, 10 veces menos. Entonces, esto lo digo para remarcar la importancia que tiene, de que si queremos llegar a hacer esto que estamos hablando, hay que realmente hacer el esfuerzo importante. Este sistema de deducción de pago, impuesta a ganancias para incentivar que las empresas se instalen y gasten en investigación y desarrollo dentro de sus propias casas, funciona de la siguiente manera. Bueno, digamos un caso normal, quiero dar un ejemplo para que se ilustre esto. Digamos que una empresa tiene una utilidad bruta de 100 pesos, que no gasta nada en investigación y desarrollo, tiene un monto imponible de 100 pesos y digamos que le impuesta a ganancias el 30% de la gente tiene una utilidad neta de 70 pesos. Una empresa, en el caso normal, que gasta 10 pesos en investigación y desarrollo, va a tener un monto imponible de 90 pesos, el impuesto 27 y la utilidad neta va a ser 73 pesos. De manera que hay 7 pesos menos de utilidad neta, o sea, 10% menos, en virtud del 10% que gasta en investigación y desarrollo. Lo que proponemos es que el caso sea, las empresas tengan una utilidad neta bruta, quiero decir, 100 pesos, hagan un gasto de 10 pesos en investigación y desarrollo, el monto imponible son 100 pesos, el impuesto sea 30 menos lo que gastó la investigación y desarrollo. De tal manera que la utilidad neta es 70 pesos, que es la misma utilidad neta que tendrían si no gastaran nada en investigación y desarrollo. Este sistema, naturalmente, debiera ser posiblemente decreciente año a año, para ir ganando competitividad con los años, ¿no? No sería del todo aconsejable, nos parece, el hecho de que sea acá estable para toda la vida. Digamos, es importante crear incentivos, pero tener una escala de evolución de estos incentivos. La segunda propuesta es que haya cláusulas de inversión en investigaciones a lo largo de contratos de empresas que existan en estos países. Esto es algo que algunos de los países vecinos nuestros han hecho, que yo entiendo, con buenos resultados. Pero nosotros, nosotros hemos tenido importantes contratos de inversión, como el área telefónica, por ejemplo, de comunicaciones y otras, y nos hemos perdido la oportunidad de exigir a estas empresas que estén en la cultura de la industria de desarrollo y que hagan la industria de desarrollo en Argentina. Tercero, el Estado debe ser usuario de tecnologías competitivas desarrolladas en el país. Hoy día, lo que tenemos como instrumento para las empresas, digamos, pymes tecnológicas, son subsidios y son créditos. Pero yo les digo, mucho mejor que recibir subsidios y créditos es facturar. A una pequeña empresa que se inicia, es mucho más importante que pueda facturar a que reciba un subsidio o un crédito. Y para esto, lo que hay que hacer es que cada vez que aparece una empresa de base de tecnología con resultados razonables, resultados que pueden ser objeto de una evaluación por parte de los organismos de ciencia y tecnología del país, para certificar si esos resultados son valiosos o no son valiosos, y si no son, el Estado debiera implementar algún instrumento para que el Estado use de esos productos o servicios. El cuarto punto es adentrar la planificación de la administración pública de modo de permitir que proveedores de tecnología locales puedan competir. Nosotros en Argentina, es común que los órganos, ministerios y órganos de la administración pública estén siempre urgidos por resolver problemas y que entonces no encuentran otra posibilidad de salir del exterior a buscar la solución que ya está desarrollando. De esa manera, muchas cosas que se compran en el exterior y que existe capacidad en la Argentina para producir, sobre todo de carácter tecnológico, no ocurren, no se compran en la Argentina porque naturalmente las empresas al momento hay que empezar a producir esos bienes y para hacerlo hace falta un poco de tiempo para el desarrollo y demás. Si el Estado fuera capaz de planificar sus compras, de tal manera de dar tiempo a las empresas a abrir concursos y a abrir posibilidades para que las empresas se desarrollen, los bienes y servicios que hagan falta, eso sería extremadamente importante. El quinto punto es financiar exportaciones de alta tecnología y proveer instrumentos de garantía. La Argentina ha perdido oportunidades importantísimas en la exportación de tecnología nuclear, muchos de ellos deben saber eso, por falta de financiación. Nosotros hemos perdido contratos en Jordania, por ejemplo, porque el mejor oferta, desde el punto técnico, era la Argentina, pero Corea financiaba totalmente la compra de la exportación de la Argentina, de manera que Argentina era fuera. Para una cosa que cuesta 200 millones de dólares, 300 millones de dólares no parece ser estar fuera del alcance del país, el poder de la financiación, inclusive el poder de la garantía. El sexto punto es incentivar a los organismos de ciencia y tecnología a asistir eficazmente a la industria nacional. Yo creo que casi todos los organismos, el CONEA, el INTA, el INTA, por supuesto, más que nadie, por su propia función de asistir a la industria, todos de una manera u otra asisten a la industria. Sin embargo, nos parece que hay mucho más para hacer. Hay que incentivar a los organismos de ciencia y tecnología públicos a que realmente presten servicios efectivos a todas las industrias y que casi compitan por hacerlo. Y para que esto ocurra, debía haber incentivos. Cuanto se evalúa cuántos servicios se han prestado, gran efectivo han sido esos servicios y en base a eso se tienen incrementos presupuestarios, digamos, al final del año. La otra es, esto es muy general, esto hace a todos los argentinos y a todas las actividades. Pero la burocracia de nuestro país es un impacto importantísimo y afecta a la ciencia y a la tecnología en el desarrollo con cualquier un año. Y acá hacemos particular mención de las pymes, por supuesto, sobre las pymes. Nos parece que ha habido experiencias exitosas, tanto como en software, como en biotecnología, con leyes que son apropiadas, que son útiles, que están dando frutos y por lo tanto aprendamos a replicar experiencias de ese tipo. El cuarto punto es, se refiere a los organismos públicos de ciencia y tecnología. A nosotros nos parece que todos los organismos públicos, en este caso de ciencia y tecnología, deberían tener metas anuales bien definidas. Nosotros, inclusive, a veces hablamos de metas trascendentes, porque no se trata de tener metas del propio organismo. Los organismos públicos de ciencia y tecnología se crean para cumplir una función social, para dar resultados para hacer bien a la sociedad, no para resultados. Pero no somos buenos para fijar metas. Nos cuesta muchísimo decir qué es lo que vamos a alcanzar el año que viene con este esfuerzo. En términos cuantitativos. Y luego, decir, bueno, si queremos hacer esto, necesitamos dar recursos. Y adecuar los recursos a las metas. Y si los recursos no dan, adecuar las metas a los recursos. Pero no tratar de hacer voluntarismo, que después nos impida hacer una evaluación retrospectiva de lo que se ha logrado o no se ha logrado. Y las facultades, las subrayo, porque también esa es una enfermedad argentina. No otorgamos facultades a los funcionarios. Nos desvivimos de expedientes. Hay que pasar de una pila a una cadena de funcionarios para que ciertas cosas se aprueben. Hay que otorgar facultades a los funcionarios de acuerdo a sus responsabilidades. Y de acuerdo al presupuesto con que cuentan. Si no, es muy ineficiente. Y nada se puede medir. No se puede medir responsabilidad y resultados. Bueno, incentivos de acuerdo a la evaluación de resultados. Estímulos a la vinculación con el medio correctivo. Eso ya de alguna manera lo mencioné. Y por ejemplo, replicar experiencias tipo INVAP, INTECH, nos parece que debería ser el caso. Sobre todo INVAP, que ya tiene unos cuantos años de éxito rotundo. INTECH es más moderno. Todavía falta ver qué resultado llegue. El quinto punto es el manejo del conocimiento en cada área de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Todas las áreas de gobierno tienen que tener capacidad de investigación y desarrollo. Todas las áreas de gobierno tienen que tener como pequeños institutos o grupos de gente que se dedique a investigar el tema de que se trata. El tema específico de esa área de gobierno. Gente que investigue, que compite internacionalmente en la estructura de papers tecnológicos, o científicos también, que acude a las conferencias internacionales, que esté al día, que conozca perfectamente qué es lo que pasa en la vanguardia del conocimiento de esa área. Son investigadores dedicados al estudio de la materia en cuestión, que están a la vanguardia del conocimiento de sus respectivas áreas. Y entonces, esta capacidad, que en la Argentina tuvo un buen ejemplo de la energía nuclear. Esto ocurrió en el campo de la energía nuclear. La Comisión Energía Atómica empezó, en sus orígenes, convocando a investigadores, a científicos, a gente buena, que empezó a hacer ciencia básica. Y después, poco a poco, eso fue evolucionando. Y lo más importante es que esto permite ganar poder de decisión, autonomía e idoneidad en la realización de políticas públicas. No se puede realmente pensar o aspirar a tener independencia en las decisiones, en comunicaciones, o en energía, o en el transporte, si no contamos con esa capacidad de conocimiento. Y tenemos, entonces, terminamos superitados a lo que nos dicen desde afuera. Desde estos puntos, son grandes proyectos. Nos parece importante que una fracción del orden del 10% del presupuesto total de investigación y desarrollo de la Argentina se concentre en proyectos grandes. Los proyectos de envergadura son proyectos que tienen que empujar, digamos así, la frontera del conocimiento en áreas inexploradas. Y nosotros creemos que la Argentina está capacitada para encarar proyectos de decisión. De nuevo, nos parece que es una decisión política. Tienen que ser proyectos que aporten significativamente a la administración general y que actúen como palanca de desarrollo industrial del país. Si ustedes piensan en el proyecto lunar, de cuando el presidente Kennedy decidió ir a la luna en nueve años, realmente, el resultado científico es un proyecto científico-tecnológico. El resultado científico no fue tan importante. Lo más importante de todo ese proyecto fue la atracción que ese proyecto hizo sobre la industria americana y la posibilidad que le dio a Estados Unidos de recuperar su liderazgo en cuanto a competitividad tecnológica. De manera que esto es lo que los grandes proyectos, digamos, la ciencia que en general hacemos en Argentina, por falta de recursos, está un poquito limitada a ser una especie de ciencia convencional. Por supuesto que hay trabajos originales, trabajos de vanguardia y demás, pero son ciencia realizadas con los equipos que vienen del exterior, los instrumentos de tal lado, nosotros no. En vez, los proyectos de gran envergadura que encarren áreas electoradas son proyectos que debieran traccionar a la industria local para desarrollar instrumentos y equipamiento. Esto serviría para incorporar conocimiento y estímulos en el sector productivo a partir de la demanda que generan estos proyectos. Se trata de responder a problemas saneros y oportunidades nacionales. Y la otra cuestión que nos parece también es que es bueno aprender a gerenciar grandes proyectos. Es bueno aprender para los argentinos a trabajar colectivamente, trabajar en forma coherente, trabajar con grandes grupos, involucrar a mucha gente trabajando en pos de un objetivo común. El séptimo mundo es conducción y definición de prioridades. Acá decimos que es necesario que haya una instancia de conducción y coordinación entre áreas de gobierno nacional y provincial que integre las políticas y la distribución del presupuesto en el marco de una estrategia del país. Hoy día, como ustedes se imaginan o lo saben, la distribución geográfica en la entidad de ciencia y tecnología no es que esté demasiado derivada. Yo creo que es una institución geográfica en la entidad de ciencia y tecnología no es que esté demasiado derivada. El centro de la verdad está cerca. Sería bueno que no fuera así. También la distribución del presupuesto. Esto es una cosa que no se discute en Internet Nacional. yo fui funcionario en su momento de la Comisión Energía Tómica como Director de Investigación y Desarrollo todos los años me pedían un presupuesto y yo tenía que pedir el presupuesto que yo quería más 30% porque después yo sabía que esto lo iba a tener en sus manos el Secretario de Hacienda iba a terminar decidiendo que todos debían tener que tener una rebaja de un depósito de esta manera de quedarme con lo que yo quería pero eso no es una forma incómoda y de hecho las distribuciones presupuestarias de los distintos organismos públicos en la Comisión están bastante confinadas uno a veces piensa por ejemplo si el INTI no viviera en el marco de lo que estamos discutiendo tener el presupuesto muchísimo más importante que tiene bueno nosotros no tenemos en la Argentina una instancia el instrumento que funciona adecuadamente para resolver este problema en realidad si lo tenemos pero no funciona que es el LACTEC el LACTEC fue concebido como el instrumento apropiado para esto pero lamentablemente no funciona hay que entenderlo y hay que ponerlo a funcionar como correcto como fue originalmente concebido bueno atender los desequilibrios institucionales desarrollo profesional que se hacen actualmente bueno y para terminar el recurso humano no por ser útil es el menos importante obviamente hay que invertir en formación de recursos humanos según el aumento de la actividad científica tecnológica y innovación si no de nada sirve que digamos que vamos a aumentar el presupuesto y después no tenemos un métrico que hace uso de manera que eso tiene que estar bien calificado tiene que ir a la par de los planes presupuestarios nosotros pensamos que en virtud de esa planificación y de esas necesidades que tienen que ser descubiertas tienen que ser puestas de manifiesto hay que crear incentivos a las universidades hay que crear institutos tecnológicos avanzados aquí a veces nos tiendan a pensar en Corea con su instituto de ideas avanzadas que permitió dar el vuelco a Corea Corea en 30 años aumentó 4.000 veces sus exportaciones exportaba Rossi empezó a exportar cícitos integrados pero eso tampoco se hace porque un presidente de la República decida que vamos a hacer tecnólogos eso hace falta educar tecnólogos y en Argentina tenemos muchas mejores escuelas científicas que tecnológicas nosotros creemos que necesitamos fortalecer la formación de verdad tecnólogos avanzados y bueno la elaboración de un plan de formación de recursos humanos con metas específicas y por supuesto apoyo de la política con esto termino esta breve exposición y muchas gracias que dice investigaciones estudios y proyectos está roto de la disciplina ¿cuánto construirán el Estado que falta? y todo aplausos aplausos de la disciplina